El Máster en Dirección de Relaciones Públicas y Agencias de Comunicación es un máster con un enfoque claramente profesionalizador, es un máster con una amplia experiencia y trayectoria. Su cuadro docente está constituido principalmente por profesionales que trabajan en empresas y en agencias multinacionales, te transmiten sus conocimientos, su día a día, y además a través de ellos potenciarás tu networking, trabajarás en casos reales con equipos multidisciplinares y multiculturales, te sumergirás en un entorno de estrategias y planes de comunicación tanto online como offline, conocerás cómo trabajan empresas líderes en el sector de la comunicación, tendrás acceso a una formación polivalente con salidas profesionales en agencias y consultoras de comunicación, y tienes tu máster a medida con una edición presencial, semipresencial y online, y todo ello bajo la garantía de la Universidad Autónoma de Barcelona.